Y realmente creo que lo que ha acontecido en Cuba en relación con los indicadores de la transmisión de la COVID, creo que es la mejor demostración, hablaba con el profesor Vélez antes de entrar, de la eficacia, de la eficiencia de la vacuna, realmente son indicadores. Vamos a ver la primera pantalla, cómo ha ido disminuyendo el número de casos por meses, ahí todos recordamos lo que representó julio, agosto, septiembre, cómo ya mayo, junio empezó a subir, cómo aquí ya estaba la presencia de la variante delta muy contagiosa y cómo ha ido disminuyendo hasta en este mes, ya van por donde vamos. Aquí en semanas, que es la próxima pantalla, una reducción importante, incluso la última semana cerrada, que fue la que terminó el sábado pasado, 1.418 casos con un promedio de 203 diarios, realmente una reducción importante. Si importante es esta reducción en el número total de casos, es bueno diferenciar los casos que obedecen a la transmisión propia de nuestro territorio, que son los casos autóctono, porque pudiéramos decir, no, ha disminuido porque los importados van disminuyendo. No, no, ahí tienen el comportamiento también por semana de los casos autóctonos que van reduciendo. Una escalera que se ha abranado. Una escalera que va bajando. Y después vamos a ver, la profesora Liliana Morales tiene incluso una pantalla que habla de Cuba, del momento de la vacunación. Los importados van bajando también, el número de casos que se vienen diagnosticando, pero indiscutiblemente el peso mayor lo han tenido siempre los autóctonos, que han representado más del 99% siempre. Por semanas ahí tienen los importados con una reducción marcada, aunque en la última semana un discreto aumento. Los activos, que son los que se mantienen ingresados, que miden mucho los que se diagnostican en un día, los que se van de alta ya recuperados, ahí tienen la reducción también. Y este activo determina que ya el 99% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país, se hayan recuperado. Que cuando usted lo compara con muchos lugares del mundo, realmente es un indicador muy favorable para el resultado del control en nuestro país, indiscutiblemente como consecuencia del efecto de la vacunación, porque realmente a pesar de tanta información, de tanta insistencia, todavía no hemos logrado que toda nuestra población cumpla disciplinadamente con las medidas de autorresponsabilidad. Menos de mil activos la semana pasada, eso significa también holgura para los hospitales. No, no, primer vez en el año 2021 que bajamos de mil activos. Eso es holgura, como muy bien dice Randy, en nuestros hospitales. Una mejor, siempre ha habido buena atención, pero una mejor educación, unas mejores condiciones en la atención y una menor irritación en muchas ocasiones. Los casos pediátricos, que ustedes saben, nuestra insistencia con la reducción, que llegamos a tener 4, 5, 7 recién nacidos diagnosticados en un día, realmente ahí está la reducción. Y ahí, como también van a explicar los profesores después, la profesora Verena, indiscutiblemente la vacuna, con su efecto. Coincide exactamente el comienzo de la reducción en el número de casos con el efecto de la vacuna. Además de todas las demás bondades de la vacuna, la satisfacción que creo que todos los cubanos tuvimos el día que salieron los niños con sus uniformes, con sus nasobuco a sus escuelas, con los cuales no ha habido ningún incidente. La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna.